Hola amigos, bueno pues, miren, son ahorita más o menos como las seis y media de la tarde y bueno, pues me voy mejor al hospital porque me duele muchísimo la cabeza, me duele, incluso traigo rojo este ojo y es mejor que, bueno, que me vaya, pero me va a acompañar mi hija Cintia y bueno, vale más que vaya, verdad, para, como decimos, más vale prevenir que lamentar entonces esperemos que todo salga bien, yo como quiera les voy a mantener comunicados gracias a las personas que me quieren, sinceramente y bueno, pues ahorita ya vamos para allá y nos vemos ya sea en el hospital o a ver qué pasa y bueno, pues ahorita ya vamos para allá bueno, yo ya chequeé, ahorita estoy aquí adentro y ahorita pues hay muchísimas personas aquí y lo que hay es muchísimo indigente, pobrecitos está aquí como, yo creo que son como unos 18 que están ahí con crisis y bueno, pues miren, a mí ya me pusieron la pulsera y ahorita ya me van a mandar adentro para hacerme los exámenes de sangre o algo así bueno, pues miren, aquí ya me sacaron a mi sangre, como siempre, con anemia, verdad y ahorita pues miren, ya estoy aquí adentro estoy todavía esperando, ya me hicieron el examen pero ahorita hay mucha gente aquí desesperada porque están molestos, porque pasan a los indigentes ay, yo ya tengo aquí muchísimo rato ya tengo aquí como unas tres horas y ni siquiera nada y ahorita me están diciendo que aquí se tardan muchísimo jamás había venido urgencias ay, 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 bueno, pues miren, ahorita ya estoy aquí estoy en el lugar adentro donde ya te van a meter aquí pero parece ser que todavía me van a sacar otra vez afuera estoy desesperada porque ahorita ya son las 2 de la mañana y nada que me atiende por fin, por fin, por fin ya llegué aquí, estoy esperando vienen aquí en el cuarto ay, ya me siento desesperada son casi las 5 de la mañana y nada, traigo un dolor aquí horrible no aguanto confiamos que todo esté bien pues estamos aquí esperando todavía a que vengan por nosotros se nos quedó el carro en el estacionamiento vine aquí al hospital y son ahorita, apenas salí son ahorita como las 10 de la mañana y bueno, apenas salí entonces ahorita vamos a esperar a mi hijo pero está un calor de la fregada está bien caliente entonces pues vamos a esperar aquí un ratito pero por lo menos sabemos de que pues que estoy bien, ¿verdad? vamos a esperar a mi hijo pues ya finalmente ya está el carro sí había estado es la iniciación del carro y ahorita ya es bien noche, miren si se fijan es noche, gracias a Dios que ya estamos aquí ya más o menos yo me siento un poquito mejor y así es que amigos pues a todas las personas que se preocupan por mi muchas, muchas gracias y ahorita ya nos vamos y no vamos a agarrar mucho tráfico es lo bueno buenos días amigos bueno pues muchas, muchas gracias por las personas que se interesan en mi salud quiero decirles que gracias a Dios ya estoy en casa sí les voy a decir que fue una aventura bueno al nosotros llegar llegamos al hospital como a las 8.40 es cuando decidieron tomarme ya mis datos y que me meten ahí me ponen una pulserita y bueno pues nos meten adentro, ¿verdad? pero nos llevan a una sala como de espera donde hay muchas personas que están ahí ahora con lo del COVID no dejan entrar familiares entras solo y bueno pues me tocó ir sola pero había muchas personas muchísimas no les miento pero había como unos menos de 20 personas que pobrecitos son indigentes que no tienen donde dormir donde vivir y el calor está horrible y bueno pues miren que había muchos indigentes y lo más de repente pues claro te da coraje porque los pasan a ellos primero los atienden y ya salen ¿verdad? con su orden de salida yo estuve ahí desde las 8.40 que me metieron ahí me atendieron hasta las 4.45 cuando yo chequé el tiempo eran las 4.45 de la madrugada hasta la hora que me atendió un doctor porque si me metieron adentro como a eso de las 11 más o menos y me tomaron los datos todo mi lo que que si tienes alergias un montón de cosas que te preguntan después me sacaron sangre y bueno me regresan otra vez hasta la espera de rato me mandan hablar otra vez no sé para qué este me volvieron a checar la presión y bueno otra vez me sacan a la sala de espera yo estaba ya desesperada ya eran como las 2 de la mañana y nada que atendía nada que atendía yo traía un dolor de cabeza horrible en la parte en esta parte de de mi de mi cabeza traía un dolor desde aquí hasta aquí se me pasaba era horrible me preocupé y mi hija me dijo pues mami vamos al hospital es por eso que yo estaba ahí porque pues por lo que pasó con mi con mi cara verdad ahorita ya estoy un poquito mejor no digo que no me atendieron si me atendieron me pusieron dos dos inyecciones intravenosas y este pues salí de ahí como hasta las 9.40 9.35 más o menos yo ya salí del hospital con mi mi nota de salida pero fue muy feo es la primera vez que yo voy a un cuarto de emergencia siempre han sido partos entonces es diferente y bueno ojalá que no vuelva a regresar a un cuarto de emergencia quise descartar cualquier cosa con de un infarto o de una embolia o de lo que fuera verdad gracias a Dios que todo está bien la doctora me dijo que la tomografía todos los exámenes que me hicieron este salió bien no tengo coágulos nada en el en el cerebro todo parece estar bien la única cosa pues bueno me me asusté hubo un trance un trauma este y me asusté y es por eso verdad que se me paralizó un poquito mi mi cara pero como ven ya estoy un poquito mejor ya incluso ya puedo mover mi mi labio superior no podía hacer ningún movimiento no podía ver esta parte de los dientes entonces gracias a Dios verdad que ya estoy bien gracias a padre celestial este que ya estoy en casa estoy con mi familia gracias a las personas que que se preocupan al ver este video este gracias por su cariño yo sigo haciendo lo mismo sigo haciéndome mis jugos mis remedios las cosas que me que me dicen que haga que el caldo de lentejas las lentejitas el caldo de los frijoles este frutas verduras semillas hierbas yo todo lo que puedo encontrar fácil aquí donde yo vivo yo todo lo trato de conseguir estoy poniéndome las inyecciones de de hierro también vitamina B12 este estoy haciéndome de todo quiero ya sentirme mejor con la de mi anemia quiero que ya todo esté bien para ver que es la decisión que que la doctora y yo pues tomamos verdad con respecto a mi a a mi matriz entonces amigos gracias de verdad de todo corazón verdad por su cariño gracias por por sus buenos comentarios y y créanme que ya fui al médico por lo menos ya fui ya me atendí estoy en eso tengo citas tengo citas el 24 de de junio el 20 el 24 el 20 el 23 24 de junio y después tengo también un ultrasonido en los primeros días de julio este tengo también una mamografía en en julio muchas cosas entonces estoy tratando de cuidarme para sentirme bien para estar bien y gracias a las personas que me dicen verdad que me recupere para que yo siga trabajando y que yo siga pues teniendo las las recetas para ustedes así es que amigos gracias por por todo ya pronto estaré bien ya por lo menos ya puedo mover un poquito mi mi cara ya nada más es esto lo que tiene que seguir moviéndose y ya después de eso ya estaré bien así es que sigo trabajando gracias amigos por su apoyo gracias por su cariño a todos de verdad que dios me los bendiga y bueno pues nos vemos bien prontito así es que les voy a estar dando lata hasta luego amigos gracias 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 Gracias.